Hola mi gente, Alexandra de este lado, de San Martín. Hey guys, it's Pretty Little Me, from San Martín, and today we have a client's makeup, and it's my mother. Yay, she looks like me, I know. Yo le pregunté a ella qué tipo de maquillaje y qué color ella quería. Ella me dijo que quería como un rosado. Ahora, si pueden ver, ella tiene los ojos pequeños, entonces le hice un maquillaje que no lleva delineador, por la misma razón que si no, se le van a ver los ojos muy pequeños. Ahí le puse un colorcito blanco, un toque blanco al principio. Y nada, mi gente, si le gusta este maquillaje, quédense ahí sentadas, miren hasta el final. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, haz clic en la campanita de notificación, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.